Bienvenidos a esta octava microcracia. La idea hoy es trabajar un poquito sobre cómo se configuran los grupos dentro del aula literaria. En esta oportunidad yo cambié, perdón, me voy a dar el micrófono. Yo cambié de plataforma porque, como vimos en el aula en el que veníamos trabajando, no tenía alumnos, así que como que no voy a poder mucho trabajar. Yo quiero que vean varias cuestiones, necesito que hayan usuarios cargados y que usen varios. En este caso en particular, este era un aula que usé para un curso de capacitación docente en la Escuela de Enfermería, así que bueno, pero ya lo tengo oculto, así que nadie se va a enterar de lo que estoy haciendo. Bueno, ¿cómo comienzo a configurar los grupos de trabajo? Bueno, dentro del aula virtual, fíjense que acá, eso es lo que les decía en el primer video, el bloque de administración aparece sobre el margen derecho y con otra estética, pero si ustedes se fijan, las opciones son exactamente las mismas que las que tienen en la plataforma con la que veníamos trabajando, que es de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, tengo que ir a la opción dentro del bloque Administración, sí o sí tengo que ir a la opción Usuario, que es una opción desplegable, la despliego, ¿sí? Y me voy a la opción Grupos. En esta opción Grupos tenemos tres solapas, el de Grupos, el de Agrupamiento y el de Visión General. Nos vamos a centrar primero en los grupos y después les voy a, me voy a centrar en los grupos y después voy a poner los agrupamientos o al revés, porque vamos a hacer agrupamiento. ¿Qué significa la diferencia entre uno y otro? Los agrupamientos son grupos de grupos, es decir, supongamos que yo tengo dos mil alumnos y somos cuatro, somos ocho profes, vamos a hacer, este, vamos a volver alto, vamos a hacer ocho profes, perdón. Bueno, entonces, cuando yo, cada uno de los profes tiene una comisión a cargo. Esa comisión a cargo de cada uno de los profes es lo que vamos a armar en cada grupo. Resulta de que en realidad hay profes que no tienen una comisión, sino que tienen varias comisiones a cargo. Entonces, yo armo agrupamientos, es decir, le digo, al agrupamiento del profe de Bura Broca le van a pertenecer las comisiones A, la comisión B, la comisión C, la comisión D, ¿sí? Se pueden generar automáticamente, si fuera que todos tenemos las mismas comisiones, nos importaron, etcétera, etcétera. Entonces, sí, genero los agrupamientos y después, a medida que veo generando los grupos, puedo ir indicándole a qué agrupamiento pertenece. Cuando no es así, uno, por ahí, prefiere armar los grupos y después los agrupamientos, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Como no tengo armado, acá no me figuro nada porque no tengo armado ningún grupo. Entonces, vamos a ir a las opciones que están abajo. Las opciones habilitadas, cuando empezamos a trabajar, son la de crear un grupo, crear un grupo automáticamente e importar grupos, ¿sí? La de crear un grupo, es decir, que yo manualmente voy a crear un grupo de alumnos y le voy manualmente agregando usuarios uno por uno a ese grupo. Calculo que las personas que quieren trabajar en grupo no desean hacer este paso manualmente. Lo vamos a dejar para después porque quiero que vean algo. Tengo la opción de crear grupos automáticamente. Entonces, vamos primero con esa opción. Esta creación de grupos automáticamente la puedo configurar de alguna manera, ¿sí? La nominación de grupos. Los grupos se pueden llamar, si yo quiero que los grupos sean grupo A, grupo B, grupo B, grupo D, o por ejemplo, comisión A, B o C, tengo que poner comisión, la palabra comisión, y el arroba. El arroba lo toma en la plataforma como que ahí tienen que poner para cada grupo una letra del abecedario. Si las comisiones son numéricas, en lugar de poner un arroba, pongo un numeral, ¿sí? Igualmente, si ustedes hacen un clic acá en la ayuda, les va explicando a eso, ¿ves? Con el símbolo amarillo que está acá, nosotros lo llamamos numeral, lo vamos a agregar así, y los grupos van a ser grupo 1, grupo 2, grupo 3, o comisión 1, comisión 2, comisión, como la armón, automáticamente. Acá le tenemos que decir que la creación de grupo va a estar basada en qué? En el grupo, en número de grupos o en cantidad de miembros de grupos. Yo podría decir, bueno, yo quiero 20 grupos. La mejor opción siempre es por número de grupo, por cantidad de grupo. Yo quiero armar 20 grupos, o sí, lo que sea, 20 grupos de tantos miembros. ¿Cuántos miembros? No, yo quiero armar 20 grupos, no importa la cantidad de miembros que tenga cada grupo. Y entonces acá pongo el número de grupos y debajo pongo cuántos grupos quiero armar. Si yo quiero que sea por miembros de grupo, yo le tengo que decir cuántos miembros va a tener cada uno de los grupos. Perdón. Entonces, si yo hago por miembros de grupo, le tengo que decir que cada grupo va a tener, por ejemplo, 7 miembros. Pueden ser 20, 15, 50, lo que sea. Esta es una buena opción si yo quiero que en cada uno de los grupos haya la misma cantidad, o más o menos, la misma cantidad de usuarios. Vuelvo a repetir, la creación automática de los grupos es cuando yo no quiero mirar muy fino en el armado de las comisiones o de los grupos. Luego le digo a la configuración, los miembros que van a pertenecer al grupo, qué rol van a tener, por defecto van a ser estudiantes. Entonces, si yo tengo otros perfiles dentro del aula, puedo usar los otros perfiles. Después lo que podría hacer, que es recomendable, es que en cada uno de los grupos los profes que pertenecen a ese grupo se puedan añadir al grupo, como miembro. Miembros del grupo, digo, los estudiantes. ¿Cómo es la asignación de los grupos? Es decir, si al azar va a estar junto, Broca, Zapata, Menéndez, Octavio. ¿Sí? Porque agarra uno al azar, hasta que genera los 7. Pero es una opción desplegable, y entonces yo le puedo decir, no, las comisiones, nosotros las armamos alfabéticamente teniendo en cuenta el apellido, no el nombre. Entonces uso la segunda, la tercera opción, que es alfabéticamente por apellido. O alfabéticamente por nombre. Normalmente nosotros, en nuestra cultura, usamos siempre el orden alfabético por apellido. Entonces voy a poner acá, por apellido. El número de identificación, no, porque ustedes deberían tener el número de identificación de cada alumno. Es una cuestión a la que todos accedemos. Podemos decirle que evite un grupo pequeño o no, y entonces a lo mejor si me sobran 5 en vez de 7, me va a crear un grupo de 7, porque yo no le dije que evitara eso. Si yo tengo usuarios que armé otro grupo, y ahora voy a armar, tengo una cantidad de grupos, y ahora quiero armar otro tipo de agrupaciones, le pongo ignorar usuarios en grupos. Y siempre tilde en la última, incluye únicamente matrículas activas, es decir, los alumnos que están entrando al aula. Si yo no me interesa eso, le vamos a destildar esto de la matrícula activa. Sí, pero bueno, le vamos a poner matrículas activas. Y acá el agrupamiento. Si yo quisiera que, yo puedo armar, si yo fuera, si yo hubiera armado los agrupamientos previamente, acá me aparecería el agrupamiento. Le vamos a crear un nuevo agrupamiento, y el nombre lo puedo generar ahora. El nombre del agrupamiento es Devo la Broca. Entonces todos los grupos que yo les estoy pidiendo que se armen acá, van a ser para el agrupamiento Devo la Broca. Lo que pasa es que me va a tomar todos los usuarios de la plataforma. Entonces es un único agrupamiento. Por eso no es aconsejable que utilicen esta opción. Yo lo dejaría sin agrupamiento, para después lo vamos a agrupar. Bueno, yo quiero ver, sin darle el OK final, yo quiero ver cómo va a quedar conformado el grupo. Entonces pongo Vista Previa. En la Vista Previa vuelvo a tener las mismas opciones, porque las puedo modificar. Y acá sí, yo voy a ver quiénes van a ser la comisión A, tales usuarios, la comisión B, tales usuarios, comisión C. Si yo estoy de acuerdo con esta opción de armado de grupo, directamente pongo enviar. Sí, lo vamos a enviar para que se armen los grupos. Se va a tardar un poquito. Ahí está. Y acá tengo, volvemos a la página que tuvimos antes, y acá tengo todas las comisiones, los grupos que armé, y si cliqueo sobre cada uno de ellos, me aparece los estudiantes que pertenecen a ese grupo. ¿Qué pasa si entra a tardar una estudiante y yo lo quiero agregar a la comisión? Voy a agregar y quitar usuario, o algunos alumnos se cambian de comisión, lo que hacen siempre, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es decir, voy a agregar a la comisiona, vamos a ver, vamos a agregar a alguien. Esta Patricia acá, ¿no? No. Por ejemplo, quiero agregar a Patricia, Patricia Gómez es ella. La voy a agregar a este grupo. Entonces la selecciono de la cantidad de estudiantes que tengo y la agrego al grupo. Con eso ya está. No necesitan guardar cambios. Una vez que hice este proceso ya está. Y regreso a los grupos donde estaban. Entonces yo ahora necesito sacar a Patricia del grupo. Voy a tener que, bueno, se supone que cada uno sabe dónde está. Yo no la voy a tener que buscar grupo por grupo. Acá está, en la comisión 7. Entonces hago el mismo procedimiento que hice recién agregándola, pero lo que hago es seleccionar de acá a Patricia, la saco, la quito del grupo. Sí, la saco. Entonces tengo un grupo de 6 y un grupo de 8. Hasta acá estamos. Fíjense que ahora, una vez que yo creé grupos, me habilita la opción editar ajustes del grupo y eliminar grupos seleccionados. ¿Por qué? Porque yo puedo editar ciertas cuestiones de grupos. No sé, por ejemplo, si voy a la edición de grupo, me dice cómo se llama, puedo cambiar, puedo poner una descripción. Estas opciones de número, identificación y descripciones no son necesarias, no hacen a la... No nos suman y nos restan. Y acá me permiten decir qué texto es, si es un formato automático, si esto tampoco nos suma y nos resta. Pero supongamos, perdón, voy a volver y voy a armar un grupo de 0. Supongamos que yo no quiero armarlo automáticamente, de esta manera, porque todavía no tengo los alumnos adentro del aula. Entonces, lo que puedo hacer es crear un grupo, yo estoy 0, no tengo ningún alumno. Y los alumnos se automatriculan, porque esa es la decisión que se tomó la cátedra, o la decisión que en general se utiliza. Entonces, voy al nombre del grupo, que va a ser comisionada. No, le vamos a poner comisión. Vamos a ponerle grupo de comisión para que se diferencie lo que estamos hablando recién. Grupo 1, ¿sí? Y acá, esta es la clave de matriculación. Y entonces, le puedo poner una clave a este grupo, es necesario. Le voy a poner grupo 1. Si quiero ver si la escribí bien, voy al ojito y veo, pulso, y me permite decir que es el grupo 1. Todo lo demás, no es necesario, solamente la clave de matriculación, y guardo cambio. Y entonces tengo un grupo generado con clave. Y entonces yo le doy a todos los alumnos de la comisión A, porque por el guaraní yo tengo los mails, los puedo mandar, o puedo escribir por guaraní, que les lleven por mail a todos, y decirles, bueno, los alumnos de la comisión A, tienen que colocar la clave tal, ¿sí? En este caso, grupo 1. Entonces, todos los alumnos que se automatriculen, y pongan la clave grupo 1, van a ir a configurar, y armar el grupo 1. Entonces, así puedo armar por comisiones, y los alumnos, a medida que se van entrando, y tienen la clave correspondiente, se van a ir sumando la comisión que les corresponde, sin necesidad que yo lo haga automáticamente, ni normalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Otra opción, otra opción, para crear grupos, es la importación de grupos. ¿Qué tiene esta opción en particular? Es que tenemos que aprender a usar, tenemos que aprender a usar archivos CSV, ¿no? Que son separados por cósmica. Pero supongamos que yo tuviera el Excel con todos los grupos, y entonces voy a importar grupos, es decir, voy a traer los grupos de otro lado. Entonces selecciono un archivo, si ustedes se fijan acá, me da la descripción del archivo, ¿no? Esto se hace, se adjunta un archivo, y en base a ese archivo se arman los grupos, ese archivo tiene que estar configurado por comas, tiene que tener sí o sí la línea, el registro del dato de grupo tal, grupo 1, grupo 2, comisión 1, comisión 1, comisión 3, y tiene que tener los campos correspondientes, que son nombre, apellido, usuario, contraseña, etcétera, 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 etcétera. No, no lo voy a hacer mucho, porque en realidad esta es una opción que si no manejamos el archivo CSV, CSV, perdón, es muy difícil de configurar. Pero alguien que lo sepa usar, lo puede leer. De todas maneras, fíjense, perdón, voy a volver aquí en importación de grupos, si con esta descripción no les alcanza. Acá tienen la opción para ir a la página web de Moodle, y ahí van a conseguir mucho más descripciones, y hasta van a tener ejemplo de cómo se arma el archivo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no es un archivo Excel cualquiera, que yo lo subo y me va a poder configurar el grupo. Esas son opciones de... Bueno, perfecto, yo tengo los grupos armados. Es más, con el archivo, puedo armar hasta agrupamientos, si se quiere. Me voy a hacer los agrupamientos, porque quiero que cada docente tenga su grupo. Entonces voy a crear el agrupamiento, y voy a poner agrupamiento Débora, o poner agrupamiento... Normalmente los agrupamientos llevan los nombres de los profes, que están a cargo. O podría ser que el agrupamiento fuera comisión 1, y dentro de esa comisión, los alumnos estuvieran divididos en pequeños grupos de trabajo. Eso es otra opción. ¿Sí? Y los docentes a cargo tengan varios agrupamientos. Eso es indistinto. Eso es mucho más flexible para cuando trabajamos, que vimos en videos anteriores, trabajamos, o diseñamos recursos como foro, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo los grupos más pequeños armados, y entonces los voy trabajando en función a eso. Todo esto no es necesario, la descripción, etcétera, etcétera. Solamente coloco el nombre y guardo cambios. ¿Qué pasa si lo hiciera manualmente? Yo ahora tengo que agregar grupos, ¿no? Entonces voy hasta acá, hasta donde está la personita, que dice mostrar grupos en el agrupamiento. Y me voy a tirar una pantalla similar a la de los usuarios, pero en este momento solamente vamos a administrar grupos. Y entonces yo le voy a decir, yo quiero que en este agrupamiento esté la comisión A, y este es la comisión F. Y recuerden, una vez que lo pasamos al otro, a la otra columna, ya está, no hace falta guardar cambios. Y regresamos al agrupamiento por si quiero generar grupos, más agrupamiento, y agregarle usuarios a esos, grupos a esos agrupamientos. Y bueno, lo último que nos queda es, bueno, yo tengo este grupo, pero en realidad este grupo no lo estoy usando, o no va más, o lo que fuese. Lo puedo eliminar. Lo selecciono, y digo eliminar o seleccionado. Siempre me va a pedir si confirmo la acción, le digo que sí. Y ya tengo los grupos, ¿sí? Recuerden, vuelvo a repetir. Si nosotros en la edición general del aula virtual lo configuramos por grupo, por defecto, todo lo que hagamos va a tener esta división de grupo. Mi recomendación es dejarla a la edición general del aula sin grupos, y luego, cada vez que generó una actividad en particular, o una carga de un recurso, le puedo poner que es por grupo o no es por grupo. Esto es mucho mejor porque le permite una flexibilidad, porque puede suceder que determinada comisión de trabajos, o determinados grupos, el profe vea que necesita una actividad extra, un material extra, y entonces lo va a hacer en la marcha generando, ¿sí? En el desarrollo del cursado, y le va a poner esta restricción que estuvimos viendo en los videos anteriores, de que debe pertenecer, por ejemplo, a la comisión A del agrupamiento de ahora, por ejemplo, ¿no? Es una opción en las restricciones. Por eso siempre lo recomendable es en la edición general del aula no colocar los grupos, pero sí en cada una de las acciones que yo quiero que estén divididas. ¿Sí? Bueno, de esta manera concluimos la serie de videos, de microclases. Entonces, bueno, yo me puntualicé en los recursos que más se utilizan, ustedes pudieron ver a medida que yo les estaba mostrando cómo se diseñaban los recursos, que hay muchos más recursos interesantes y de muy buen uso, y en algunos casos hay videos tutoriales en YouTube que ustedes pueden utilizarlo, que son muy versátiles, y bastante claros. Otro no es tanto, pero algunos sí son muy claros. Así que, bueno, espero que esta serie de videos les haya servido, y quizás en el futuro podamos seguir sumando otros videos para que les sean de utilidad, y bueno, y vayamos como trabajando en el diseño del aula lo mejor posible. Y de la forma más hábil, ¿no? Para, a medida que vamos adquiriendo habilidad, se nos hace mucho más simple, ¿no? Y nos lleva mucho menos tiempo editar o diseñar nuestra aula virtual. Por el momento, muchas gracias por compartirnos este espacio de microclases. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!